HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Con mucho cariño está la colonia Nueva Oroquina. Queremos saludar al príncipe de la casa, Elian Andrés Santos, quien hoy está celebrando un año más. Te deseamos un feliz cumpleaños hasta la aldea Agua Dulce. Hoy está de manteles largos Paola Hernández López. Te deseamos un feliz cumpleaños hoy que festeja cinco años hasta la comunidad de Agua Azul, Sierra Santa Cruz de Yohoa. De parte de toda tu familia, amigos y seres queridos, saludamos a Ernesto Turcios. Hoy que celebras un año más de vida, te deseamos un feliz cumpleaños. De parte de todos tus seres queridos, que Dios te bendiga y que la pases súper bien. Muchas felicitaciones, le deseamos a Gino Alejandro González hasta la colonia San Miguel. Queremos desearle un feliz cumpleaños al joven Jaciel Isai Jacome Elías. Hoy que celebras su primer añito de vida, te saludan tus padres, Edras Jacome y tu mami Jessy Elías. Muchas felicidades, Oscar Jaciel Lazo Aguilar. Te saludamos de parte de toda tu familia en tus seis años de vida. Hasta la residencial Centroamérica en Tegucigalpa. Te saludan tus padres, tu papá, Oscar Lazo, tu mami y tus hermanitas. Feliz cumpleaños, le deseamos a una persona súper especial, Titi Pineda. Damos gracias a Dios por tu vida. Te saluda tu hija, tu mami, tu hermana, tu tía y toda tu familia. Que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Un día como hoy, nació el príncipe de la casa, Alejandro Cárcamo Gómez. Hoy que festejas tres añitos, te saludan tus padres, tus abuelos, primos y toda tu familia. Hoy celebra dos añitos de vida la consentida de la familia. Loani Alvarado, te saluda tu abuela, tus tías, tus padres y en especial tu mami, Ada. Te desea que pases un feliz cumpleaños. Con mucho amor, te felicitamos hasta la colonia Los Llanos. El rey de la casa hoy está de manteles largos. Te saludamos de Isidro. Muchas felicitaciones, te deseamos en tus 94 años de vida. Con mucho amor, felicitamos a María Florinda Durón. Hoy que está celebrando un año más de vida, con mucho cariño, la saluda a toda su familia. Le desean que Dios les regale muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.